Hola chicos y chicas, aquí estamos en un video más Para el canal estamos Gar-O-Mori Episodio número 14, creo que Que lo concretamos, el episodio anterior Eh... Me puso un poco triste Y en el episodio vamos a entrar A la casa de... esta no, la casa de Kiel Vamos a entrar a la casa de Kiel, volvió a giro Haciendo Héroe, vaya su nombre A una escena que me dolió Me dolió mucho la escena Con la que casi terminó el episodio anterior Hubo muchas cosas mezcladas y Y yo creo que Después de esto, volveremos al mundo Del sueño, o sea, no creo que quede mucho Mucha más aventura por acá Kiel, giro ¿Dónde estabais? Es muy tarde, estaba muy preocupada Mamá, aún se ve el sol Ay, lo siento mamá Tuvimos un problemilla Pero la buena noticia es que encontré más a Basil y está a salvo Que sepáis Que he pasado toda la semana probando el pollo Solo para la cena hoy No me gusta como suena eso Y Se ha enfriado Ay mamá Por favor no llores Ay, no te preocupes mamá Por eso están los microondas Ah, mi pobre cena Me hace gracia esto Ya el mejor amigo le molesto con él Ya pasó, ya pasó Ay, ya pasó cariño Anímate Para eso existe el microondas Hoy es un día especial No hay necesidad de estar triste Mira, giro a vuelta de la universidad Ah, sí, ya me voy Adiós Y desaparece ¿Qué ha pasado con él? No entiendo qué pasa aún Pero el texto se va Gracias papá No sé qué me dijiste Pero Igualmente Ay, tu paz que tiene razón No es momento para lloriquear No van a mencionar el mensaje que se me saltó por accidente Cómo alegro de tenerte de vuelta, giro Todos te hemos echado mucho de menos Ah, es verdad que tiene una bebé, ¿no? Ah, por ahí que salí está despierta Ir a buscarla El padre ¿Quién es Sally? Vamos chicos Deben estar hambrientos Servido la cena Yo paso Genial Vamos a coger algo de comida Y a calentarla Ah, no hay nada aquí Hay un cuadro grande acá Ah, el cuadro tiene imá Ok Una foto familiar De que eligieron El resto no importan ¿Qué familia más apuesta? No, no Son las familias más o menos De Tez morena Pero Como que Kelly y Giro Son más morenos De lo De Que los pague Si Sally Incluso Solo Lo comento Por ahí Ya está Bueno pues Calentar cena Microondas O no O no Pollo Has obtenido comida casera Pero está fría Debes calentarlo usando microondas Ahora que todo se ha calmado Por fin Por fin Vamos a relajarnos Un poco Vale Me alegro de verte de nuevo Sunny Ha pasado mucho tiempo Ah También me alegro de verte A Tikel Oye Sunny Mi madre dice que te vas a mudar Pronto Qué emocionante Sí Mañana Mañana es su último día Con nosotros Después morirá Mudarse puede parecer un poco estresante Pero realmente No es tan malo Una vez Que te acostumbras Creo que será bueno para ti Sunny Aprende mucho Cuando te mudas A un nuevo sitio Y no está mal Tener un nuevo comienzo Me da un poco De pena que te vayas Pero no pasará nada Mientras nos mantengamos En contacto Tenemos muchos Buenos recuerdos Juntos A veces Hecho de menos Esos días Pasando el rato Comiendo Viviendo sumo Sí Lo hacíamos todos juntos Ir al parque Al lago A la playa Pero sinceramente Lo que más echo de menos Es pasar el rato En tu casa Sunny Teníais de todo Voy a empezar a hablar De Mari Una gran tele Todos los juguetes Más nuevos Un piano de cola Y por supuesto Una casa En un árbol Vaya sí La casa del árbol Era increíble Me pregunto Y todavía está allí Así que ¿Qué es Sunny? Nunca lo sabremos Parece que la comida Está lista ¿Cómo vamos en el salón? Podemos seguir charlando allí Eh, ¿salón es comedor? ¿Salón es sala? Daré por hecho que sí entonces Ah, por cierto Hero Basil le dio a Sunny Su álbum de fotos ayer ¿Quieres verlo? Ah, ¿tienes el álbum De fotos de Basil? Ah, claro Echímosle un vistazo Mientras cenamos Le va a doler Que no haya ninguna foto De Mari Lo ha sacado Como si fuera una carta ¿No? En plan de ¡Te invoco! Eh... Dragón Con Diego José Azules Vale, yo supongo que todo esto es lo mismo Amo las fotos Cuando no son a mí Yo sería básico la cámara Básico, venga Me encanta esta foto Yo sería básico la cámara Tomando fotos de más No a mí Mi celular está lleno de fotos Otro tres personas No en mí No ¿Está bien a mí al álbum? Sí La vez pasada ya leímos todo el repaso necesario Lóstimo que faltan algunas fotos Ahora ya robó el álbum a Basil Pero lo recuperamos Tal vez ella tenga el resto de las fotos Se me da cuenta que no están las de... Las de Mari Oye, Giro ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ah, sí Eso es lo que... Bueno Mari no sale en ninguna de estas fotos Vaya, tienes razón No sale En serio Ahí te das cuenta Aún así Este álbum me trae muy buenos recuerdos Las cosas eran mucho más simples Cuando éramos niños Sonny Tengo un favor que pedirte ¿Podrías dejarnos ver tu casa una vez más antes de irte? Anda ¡Qué buena idea! Pero primero tienes que convencer a mamá Probablemente se enfade un poco Porque no pasas suficientemente tiempo con ella y esas cosas Ya sabes cómo es ¡Bua! La bebé gritando ¡Fua! ¡Oh, qué desastre! Sal y se ha hecho caca Pero ya está limpia ¡Cua! ¡Fua! 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 Ahora es Crash Bandicoot ¡Hola, Sally! ¡Cucu! ¡Fua! ¡Fua! ¿Por qué se me ocurrió esa estupidez? ¡Basta que lo estás asustando! ¡Oh, esto! ¡Oh, yo! ¡Mamá! Nos preguntamos si podamos ir a casa de Sonny un rato Ya que dentro de nada se mudará ¡Oh! ¡Pero ya acabas de llegar! ¡Y ya es muy tarde! ¡Vive al lado! ¿Qué tal si mejor pasas tiempo con tu madre? Ya voy a estar aquí el resto del verano Pero Sony se va pasado mañana Tenemos mucho tiempo para ponernos al día Creo que es buena idea que Hero pase un rato con Kelly y Sony Hace mucho tiempo que no veo a Sony Y ya quiero que se largue Ha pasado mucho tiempo desde que los chicos quedaban juntos Creo que deberíamos dejarlos Ay No tengo control en esta casa Solo me queda mi microondas Escuchar a la distancia de explotar Ya no tengo mi microondas Bueno, vale Divertido, sin mí Pero Hero tendría que lavar los platos conmigo durante toda la semana Claro Supongo que puedo hacer eso Muy bien, podéis Hero sin mí Vamos, Ali Vengan paso a tus viejos y malvados hermanos No quieren tener nada que ver con nosotros ¿Verdad, Sally? Bueno No te preocupes demasiado por tu madre, Hero Simplemente te echa de menos Eso es todo Te necesitas mejor después de calmarse un poco Vosotros sí te vas a hacer vuestras cosas Yo me aseguraré que está bien Ahora abandonar Padres Oye Estoy muy contento de que podamos pasar el rato juntos y todo eso Pero también me siento bastante mal por dejar sola a mamá Antes de ir a tu casa Vayamos a ferretería de arreglos Y compramos algunas flores para ella Vas a comprar flores para Mari Seguro que lo haré ilusión Me han dicho que no has visto a Mari en mucho tiempo Creo que tenemos entendido que No, Hero no había visitado a Mari desde que murió En el En el cementerio Si no recuerdo mal Esa caseta brilla Ay, Hero Siempre te comportas como un niño de mamá Esta caseta brilla Ok Héctor está a su rollo Bueno Ahora Sony es el que está a su rollo Se ha comido la pelada No Vale, yo creo que Ya A ver, ¿cuánto más dura este bucle? Vale No mucho, la verdad Y lo único que hace algo es kill Bueno, ferretería de arreglos y Tirándolo ¿Algo nuevo aquí en el parque? Ah, estos son A ver Esta vez no me voy a confundir Estos son a Obri Y Sony de niños, ¿no? Efectivamente No como la otra vez que intenté hablar con alguien que desapareció ¿Es posible que alguien aquí me dé un nuevo diálogo? Yo creo que Yo creo que no Pero puedo investigar este sitio Se está de pícnic azul No parece nada la de Mari Esto brilla Se ha encontrado una concha ¡Concha! ¿Qué es eso que está allí en el centro? Un juego de una pala Un osito de peluche Un yoyo Yo creo que ya no acuerda de saltar Bueno, pues Hemos conseguido una concha Malo, ¿será que...? Ah, no, sí, sí, me acuerdo para qué son Es para Una chica aquí abajo, ¿no? La cual no está Hola Chico guapo Últimamente la vida Ha sido un poco estresante Pero observada la gente Me ayuda a poner las cosas en perspectiva Quizás venga a este parque Con más frecuencia Supongo que a veces Todo lo que necesita Todo lo que se necesita Para relajarse Es tomarse las cosas con calma He quedado con alguien Pero llega tarde No me digas que me han dejado plantón Anciano Ah, yo creí que era Joven nerd Es aquí, ¿cierto? Justamente al fondo Donde vimos el El recuerdo de Basil No quería hacer eso A ver si vengo aquí a mirar las flores Ah, directo al instituto Estoy pensando en comprarme alguna para mi casa Pero me han dicho que las plantas Pueden atraer a las hormigas A los bichos Saltamontes Babos Las hormigas son mi némesis Lo último que quiero son hormigas en mi casa Caracoles A mí se está dibujando diligentemente Ok Flores Ah, ¿hablar con el tendero? Flores No, no, no Ese chiste no es de este canal ¿Puedes comprar? Ok, ¿comprar? Ops Antes de que se me olvide Sorry Aquí hay algo de dinero Para las flores de mi madre No pensaste que te haría pagarla ¿Verdad? La pensé totalmente Has obtenido 10 dólares de giro Vaya Ahora procederé a no comprar flores Me ha dado 10 dólares Me hace gracia que me planteé Sí, vamos a Vamos a comprar 10 dólares en flores Porque Giro me ha dado 10 dólares Mientras tanto El mismo episodio anterior He procedido a robarle 20 dólares a aquel Yo no digo nada A mamá Le van a encantar estas flores Vamos a dejarla en mi casa, Sony Creo que Se me ha ido un poquito la voz de giro La voz de giro es un poco más así Y no así Seguro hay más eventos Pero yo quiero avanzar la historia Porque no puedo cruzar hacia allá Quiero morir Bueno, si la dejo aquí ya Ya Ya, 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 ¿no? Parece que está siendo bastante tarde Probablemente vamos a ir a tu casa Justo después de esto ¿Te parece bien? Sí Hola mamá Hemos venido a verte Por abandonarte nuevamente De forma insignificante Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños Hola mamá Te hemos comprado unas flores Oh vaya Son, son para mí Son muy bonitas Gracias Ja Mira, eres tan encantador Igual que tu viejo ¿Quién es ese viejo? Lamento he reaccionado de forma exagerada antes Sé que Sony se mudará pronto Hace todo lo posible para manteneros en contacto Los amigos son más difíciles de hacer A medida que te haces mayor Mamá, eso es muy deprimente Estaremos bien Sí, seguro que lo estaréis Por supuesto Esto no es un juego psicológico y de terror Y... Donde las cosas terminarán mal Por supuesto que no Cuídate, Sony No mueras Siempre te tengas un sitio Donde quedarte aquí Pues ahora Misión Volver al... Se ha hecho de noche de golpe Misión volver a casa Vaya Acabo de darme cuenta Ha pasado tanto tiempo Desde que entramos a tu casa Aunque vivimos justo al lado El tiempo vuela, eh Así Vamos dentro Después de ti, Sony Ya mejoría que no Está todo vacío Sony Tu casa parece mucho más grande Que ahora que no hay nada Aquí solía haber un sofá Donde veíamos la tele Veníamos los fines Y... Veíamos dibujos animados Animados por la mañana Sí Y hasta la mancha De cuando se me cayó Es la nanja Yo... Mari se enfadó mucho conmigo Bueno Eso es porque su gato Lo pisó Y lo esparció por toda la casa Jeje Vaya que sí, eh Vaya tío Creo que está demasiado oscuro Como para ir a ver La casa del árbol No pasa nada Si quemamos el árbol Lo veremos Tal vez podemos volver mañana Ah, espera Tengo una idea ¿Qué tal si nos quedamos a dormir? Eh... Va a ser nuestra última vez En esta casa, ¿verdad? Igual no será La próxima vez que podamos Pasar la noche con Sunny Me encantaría Pero mamá no va a estar Nada contenta No pasa nada Además estoy cansado Para despertarme Por la noche Cada vez que... Estoy cansado De despertarme Por la noche Cada vez que salí Lloran Cada vez que grito ¡Fua! Vas a lavar los platos Vas a lavar los platos Con mamá Durante una semana entera ¿No? Te mereces esto Al menos Bueno Eso es cierto Probablemente no pase nada Además Vivimos justo al lado O sea Hay dos oseas O sea Hay diálogos con ellos Para acá O Ya podemos volver Al mundo del sueño Porque ya hemos pasado La pesadilla De este día Recuerdo este pasillo El armario Estaba a la izquierda Y la sala del piano Estaba a la derecha Me pregunto si el perro Todavía está allí Voy a ver ¿Ya puedo entrar aquí? ¿Por qué antes no quería? ¡Ahora! Ah, vale, vale Es que oí la música En plan de... Se va a poner turbio De golpe No me juzguéis Llevo mucho tiempo Sin tocar ¡Meow, meow, meow, meow! Presumido Supongo que todavía controlo Oye, Sony Ahora que me recuerdo ¿Sigues tocando el violín? Ah, vaya No está aquí Supongo que ya lo has empaquetado Había una canción Que solía tocar con Mari A veces se me mete en la cabeza Pero no recuerdo Cómo se llamaba Lo tocaba ahí sin parar Incluso la oíamos Desde nuestra casa a veces ¿Cómo se llamaba? Me alegro de que Alguien se haya ocupado Del piano de Mari Apenas tiene polvo Vale ¿Cómo es que Hiro todavía recuerda Cómo tocar? Yo ya casi no sé leer Las partituras Tío, de repente Tengo mucho sueño También deberíamos irnos a dormir No, no, no Me parece bien Tengo que adelantarme temprano Para mi carrera matutina Entonces ¿Dónde dormiremos, Sony? Probablemente en tu habitación ¿No? Recuerdo que solía Sodiar dormir solo Ah Sí, suena divertido Les confundí, perdón Pudimos a dormir en el suelo Vamos a buscar unas mantas Espera que al espérame Quería ver el piano Un piano de cola La palabra Omori Está grabada en el centro Está la canción de la intro, ¿no? Está bastante María es la que está tocando La canción de la intro Parece que sea el caso A ver Gentusa ¿Dónde estáis buscando las mantas? Bueno, tal vez ya toque Ya las hayan encontrado No me lo esperaba Ok Estaba a punto de decir La mancha negra Va a aparecer de nuevo No, la mancha negra No Hola, Mari Me acaba de asustar Hace un rato en el baño Lo he pasado mal Lo he pasado mal Pero se ha montado Un campamento aquí Hola, Sony Hemos desempaquetado Unas cuantas cajas Hemos construido un fuerte Espero que no te importe Hace idea de Kel No tenía nada que ver con eso Bueno Tal vez En el desempaquetamiento De unas cajas Tenías un horno portátil Por cierto, Jiro Sony Tengo un regalo para ti ¿Kel le ha dado regalo para Jiro? Tiene sentido Es el libro de cocina De tal palo Tal astilla De papachip ¿Recuerdas esto? Por supuesto que sí Tío Recuerdo Cuando quería ser cocinero Ahora parece una tontería Cocinaba por Mari Oye Se te daba Muy bien Y aún puedes ser cocinero Jiro No importa Ya no tengo tiempo para eso Pero Te gusta mucho cocinar ¿No? Y la gente tiene que comer ¿Verdad? Así que ¿Por qué no? No creo que la vida funcione De esa manera ¿Kel? ¿Se ha dormido? ¿Se ha dormido? Se quedó dormido Nada Supongo que siempre ha sido así Gracias por dejarnos dormir aquí Sonny Apuesto que ha sido bastante duro Vivir en esta casa vacía Especialmente sin Mari Siento no haber podido estar Más a tu lado Ahora todo parece tan diferente Pero tú Prácticamente no has cambiado Es casi un alivio Para ser sincero Sí, bueno verás Mi mente se ha cambiado ¿Está hecho un desastre? Me alegro mucho De verte de nuevo Ojalá Ori y Basil También estuvieran aquí En fin Basta ya de chachara Se está haciendo tarde Creo que yo también Me iré a dormir pronto Buenas noches Sonny Nos vemos por la mañana Una cama muy cómoda Aquí Oh no No hay sitio para ti Oh Yo me habría echado Ahí en medio A ver ¿Cómo la vamos a pasar mal Entre transiciones? Ya la pasé mal Con el fantasma de Mari Oh Es Sonny o Mori Es Sonny, ¿no? Sí, porque Mori Tiene sin Ahí está Sin mangas Oh, pero este Mori A miedo Bueno, el Mori Normal un poco Pero este más Entonces Aquí es Aquí hacen el intercambio Habrá cambiado Algo en el Espacio en blanco De pronto Ahí estaba Sí Porque estaba La aventura Que es que Lo estamos buscando Oh, no hay nadie En este reinicio Serpiente Dame paga No me dio paga Parque Casa de Basil Una especie de niebla Envuelve todo el bosque Un espejo flotante Está solo Quiero jugar Escondite Oh, ok Por 5, 4, 3, 2, 1 Voy ¿Qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te encontré? ¿Te encontré? Esto ha sido raro ¿Hacia acá de pronto? No ¿Hacia el mar de pronto? ¿Hacia el mar de pronto? Eh Hola, Mari Mari, ¿estás aquí? Estoy tan contenta Que me hayas encontrado Que el origino Todos Los demás Se han ido Hay una especie de niebla Que envuelve todo el bosque Por todas partes Excepto aquí Tal vez nuestros amigos Estén en algún lugar Del otro lado del agua Encontrémoslos juntos ¿Quieres acompañarme? Ok Gracias, hermanito ¿Sabes que podía contar contigo? Te haré compañía Para que no estés solo Oh Siempre está con lo de no estar solo Sé cuánto lo odias Ok Ahora supera el miedo al agua En el sueño Porque estamos con Ok Juego, juego Ya está bien Calma los latidos de tu corazón No tengas miedo No es nada aterrador Como crees No tienes miedo a ahogarte Pero lastimosamente Igualmente No sabes nadar ¿Se imaginan? Pues Aquí también hay niebla Oh ¿Es Básil? Es la sombra de Básil La misma que nos manda El mundo real Hay muchas sombras de Básil He visto He visto tres ya Y si me pongo atención Probablemente Encuentro de una cuarta ¿Eres fácil? ¿Puerto? Puerto Califica camas Califica camas Una cama sin hacer Hace años que no se usa No hay luz aquí Unos pragmáticos ¿Quieres ver la vista? No es verdad Por la niebla No No Pues supongo que tendremos que encontrar Una luz Y colocarla ahí Y con eso disiparemos la niebla Probablemente Buen miedo a ahogarse Pero Vaya resistencia Está teniendo Mori ¿No? Esto es para meterse Atrás al agua No me voy a meter al agua Hasta que encuentre Lo del faro Porque la niebla Va a ser un poco mole Mori Estoy orgullosa de ti Has nadado hasta aquí Aunque siempre Te haya terrorizado el agua Pero todavía hay una Gran cosa A la que tienes miedo ¿No? Algo Un poco Más difícil de superar ¿A que Mari no está? No puedo correr No puedo correr ¿Qué tan largo es este puente? Si no estamos llegando Siquiera No puedo abrir el mapa Espero estar llegando Al sitio correcto Bien Un gero estúpido No sé Ahora ¿Cuál será la misión? Entonces Ya hemos pasado Lo del agua Pero No parece que Estamos en una zona Nueva Per se Ok Yo creí que era Vento Omori Parece que Has olvidado algo importante ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy muy segura ¿Ya has visto esta Esta cortina antes? ¿La última vez que Fuimos al lago La última vez que Fueron al lago Esa cortina Aunque esta es mi parada Sé que no debí haber venido Pero es un poco Seritario sin todos No debería decir más Pero Espero que todavía Estás allí Soni Te echo mucho de menos Adiós Ojo Eh Puedo tirarme el agua Ah Si puedo tirarme Que pierdo Nada He viajado He viajado al otro mundo He viajado al otro mundo He viajado al otro mundo Y me Y me Quien sin A ver Sí M Welcome Black Welcome To Black me faltan sí sí a bueno lo que sí faltan cinco dónde estoy esto qué es y por qué es hola este carril es sólo para tener un porte colectivo chico vuelve a cuando tengas amigos ha dolido más de lo que vería el vuelve cuando tengas amigos el taxi puede interactuarse hola chicos que es un sitio molón es decir al último resorte es el sitio más popular y en moda esto tías voy a estar allí si quieres chico es el no a el no a más vamos no seas tímido no muerto mucho que como vamos allí ha matado a alguien por el proceso un poco ha citado pero sin problemas graves vuelve cuando quiera chico a la carretera sin o no que vuelve a paso profundo te voy a dar donde quieras no 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 ok son obligatorios el uso de taxis ok bueno cuando quiera chico bueno ahí veo a quien ahí está el eso es que el último resort Carretera sin fin Ok, entonces si me salgo, F Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mori, ahí estás ¿Dónde has estado, amigo? Mientras no estabas, a todos Nos mataron Nos han engañado para que firmemos contratos Así que, ahora todos tenemos Trabajos ¿Qué? Estamos creciendo tan rápido Mi trabajo señala a la gente El camino hacia el último resort Ahí está el de trabajo Y ahora, ¿qué hace? O, ¿qué hacen en general todos? La Mari del sueño Está involucrada en este trabajo colectivo ¿O no? Ahí está Me gusta buscar ese sitio Veo una sandía La sandía morirá Pero debo decir que este trabajo No es tan genial como pensaba Así que, ¿por qué no hacemos que todos Invitan y nos largamos de aquí? Kiro ha estado viajando mucho por trabajo Últimamente, pero estoy seguro Que Auri está trabajando en la planta 5 de último resort Diremos de buscarla a ella Primero Ah, rayos Se ha contado una almeja Perfecto lugar para encontrarla Es decir Otro Sobre todo Con expresión Estoica Hombre viscoso Que asco Parece que Que quieras Un poco de leche fresca No, 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 no Recién traía De la granja De las vacas marinas Así es como le llamas tú La leche más fresca Y refrescante Por solo 500 almeja Ok Has obtenido leche cortada Te odio La más fresca Te odio Vale Me has pegado para Auri Te Eh Tengo aquí Un refresco Súper único Hecho con los mejores Culocotones ¿Cómo? ¿Durazno? Ahora puede ser tuyo Por solo Vale Todo esto en esta Favores Vale Pues te voy a arrepentir No, ahora acepto Esta oferta única En la vida Sí, sí Ya me arrepentiré Tú tranquilo Eh, tú Sí, tú Vale ¿Quieres pasar para una foto En esta figura de cartón Única y hecha a mano? Eso te costará Esto ahí No veo por qué no hacerlo Genial Gracias Está justo allí Si quieres usarla Para qué he pagado Podría haberlo hecho gratis ¿No? De dejar De intentar Ver si esto es algo bueno Vale Más estoico ¿Por qué interesarte Esta agua embotellada Completamente orgánica? Estamos de rebajas Por liquidación Esta agua embotellada Puede ser tuya Por el supermódico precio De 500 almejas Estamos en el agua Vale Más 20 de tiburón Por acá ¿Pero qué te encanta el peligro? Tengo dinamita De buena calidad Esperando a ser usada Por el módico precio De 1500 Adiós Vale Pero te voy a repetir De no haber aceptado Esta oferta única En la vida Ah, pues Mari Trabaja de De punta de guardado Qué raro Hola Mari Mira quién ha decidido aparecer Amori Me alegro de verte de nuevo ¿Qué pasa Amori? ¿No te alegras De ver a tu hermano mayor? Ay Ya vimos que está La 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 Mari Que no quiere A ver Vimos la otra Mari Que se despidió Amori Que hacía referencia A la Mari que murió Pero esta No hace referencia A que ella misma murió No es consciente De ello al parecer No como la otra Ah No le pasa nada Amori No puedes culparlo Por tener una cara Poco expresiva En cualquier caso Como estaba diciendo Que bajar paga Las facturas Pero no es muy emocionante Así que Amori Y yo Vamos a buscar A Obria Giro Y entonces Vamos a Encontrar a Basil Ah sí Se había olvidado De Basil Eso es lo que vamos a hacer Siempre feliz De poder ayudar Ayudadme Avisadme Si necesitas algo De acuerdo No te preocupes Por No te preocupes Por nada Mari Al jefe Al jefe Le caigo Bien Entraremos Y saltaremos Del último Resor En un Piz Plas En un Piz Plas No hay problema Vale Si tú lo dices Que Vamos a Morir Estoy diciendo Que conozcas al jefe Es increíble Va a hacer Giro Si me dices Estaba viajando Mucho por Trabajos Va a hacer Giro Habla Las bromas Un señor Está en la calle Paseando a su gato Se le acerca A una señora Y le pregunta Araña No Gato Excelente Nice Actualización De libro De chiste Tenemos que Sumo a cereales Dos para Amo este juego Tú que me dices Renvi Ajá Tío Que buen chiste Que buen Chiste Ramen Ramen Si señor Si señor Si señor Si señor Afirmativo Entendido Señor Señor Ok Por si acaso No sé A ver Esto es un evento Mariscos crudos Sushi básicamente Bueno veo que No hay Lo de picnic Arriba Bueno lo de picnic Lo de El evento De picnic Así que yo creo que Hasta que no nos Encontremos No habrá Hola Estáis aquí De vacaciones O sois parte Del personal 50 Con toda esta Construcción En marcha Al menos Podrían invertir En algunos Uniformes Oh Os voy a hacer Tomarse un descanso Por fin También sois de la ciudad Pareces un par de niños De ciudad La comida es buena Porque las aguas residuales Son un problema ¿Verdad? Espera Estamos tocando Agua residual Y muere Está bastante seguro De que esta piscina Está en burja ¿Quieres entrar? Why not Agua dentro de water El water inception Ghost party Fiesta fanta Ahí está Eso es la O ¿Qué hacemos aquí? Hace un pollo asado A la perfección ¿Quieres comer un poco? Why not Ok Tenemos que Para curar Bien aquí Al parecer Soy aprendido Este tonto Y maestro De mucho ¿Pero puedes Amarme dish? ¿Cómo puedo Ayudarte Comprar Ah Venga La tengo cero La verdad Es que el objeto Lo estamos usando Un poco O tal vez Lo de Esto Completara 5 Estaría bien No había uno Que era mejor Nada 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 No lo estoy viendo Oh Oh Bien La O La tenemos Eso significa Que en el ahorcado La tipografía Es distinta Quedan Quedan 4 teclas Escrito Muy mal Me falta La W La T La S Y la P O sea La P Deberíamos conseguirla Después Porque O S P No O P QR S No 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 Tienes sentido Ok Tú Tienes Una misión secundar Ya me estás asustando Dios mío Que mal momento Parece que me encuentro En un aprieto Y eso rima Enviado cartas A varios conocidos Pidiéndoles que asista A este elegante Fiesta mía Pero ni un solo invitado Ha aparecido Ni uno Esto es absurdo Fota en la menor categoría Se enfurecería Pero mis agosentidos Me dicen que es posible Que se hayan perdido por el camino. Verás, cuando envío mis invitaciones, me olvido incluir indicaciones para llegar hasta aquí. Siendo un verdadero caballero de Enfitrón, siendo un verdadero caballero de Enfitrón, me niego a comenzar esta fiesta hasta que hayan llegado todos mis invitados. ¿Sería tan amable ayudar a mis invitados en contra del camino? Sí, son todos sombreros que flotantes como tú. Gracias caballero, porque hemos visto unos cuantos. Aquí tengo un mapa con indicaciones para llegar a mi fiesta. Estampados con mi propio sello personal de aprobación de sombrero de copa. Has obtenido 6 mapas espeluznantes. Ok. Por favor, entigas tus mapas a cada uno de mis invitados. Seguramente que te vas a ir camino hasta aquí por su cuenta. Oh. 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 No va a ser el mismo chiste de Milk Inside of a Bag of Milk. No va a ser el chiste de Oh. Bueno, pues ahora, hola. Oye, prohibió chapotear en la piscina. ¿De acuerdo? ¿Cómo te vas a dar cuenta que chapoteo? Rayos. Viaquen afuera y quería hablar con... Ay, mazmorra al parecer. La resort, último resort. ¿Pasamos directamente a una mazmorra? No me apetecía una mazmorra, la verdad. Voy a hablar con el vendedor aquí afuera. Hola. A ver, comprar. Leche corte. Se has copiado, no te la bebas. Cura 10 de subo, pero... Taco acuático. Cura 200 de corazón. No viene mal. Pero tal vez mucho dinero. Típica de Bélgica, donde sea que esté eso, curas de corazón a todos. Ah, yo creo que esto sí está bien. Ahora sí. Hola a todos ustedes. ¿O no? Hombre, cocodilo pequeño es... Pequeño es sinvergüenza. ¿Qué está haciendo ahora? Vale. No sabe que me iban a atacar. No. ¿En serio? No, otra vez no. No te preocupes por eso. No será un problema. Hola. Ahí va la nariz. Parece que es nariz. Oh, sí. Claro. ¿Quién? Entendido. Vale, de los dos... ¿Has abandonado tu puesto de trabajo otra vez? Estás en un verdadero lío ahora. Jeje. Bueno. Voy más triste para mí. Y ataque normal. Malo será que tenga mucha vida. Que él está jugando a las que haga perras. ¿Que él? Ha perdido... Pero, ¿que él? Más tarde que lo recuperemos que este combate. Me está entrando el poste de eso tonto. Tal vez porque he estado despierto todo el día haciendo cosas. Pero la verdad es que me apetecía mucho y muy fuerte un Omori hoy. Pero sí, estoy notando el cansancio ya a este punto. En diez minutos creo que ya ir cortando el video. No más... Pero, ¿qué él? Dejate de eso. No vale la pena. Bien, parece que ha muerto. No me quejaré yo. No seré yo quien se queje de que haya muerto rápido. Y ahora todos están muertos también. A ver, tal vez pueda ser el de hacer varios. Viendo que no creo que vayas a ver... A ver, espero que esto no sea un Omorra, sino solo un evento. En plan, lo encontramos y nos vamos. Vale, que él ya deja de jugar. Oh, ha ganado 195 almejas. Un poquito de recuperado, pero... Tampoco tanto. Perdimos más por las cagaperras también. Ay, perdón, si no puedo leer mucho las habilidades o eso. Pero, en serio. El cansancio lo noto desde lejos. Ay, no. Le pasé a Omori, pero Omori no rebota. Ah, falló. Omori siente euforia. ¿Cómo? Creí que la gracia de Omori es que... El que ha aprendido no puedes atraparme. Creí que la gracia de Omori era que... Que no... No respondía al balón. N. Lo que me gustaría es un punto de guardado. Es que, en serio, tengo un cansancio encima muy fuerte. Yo creo que hablamos con los de la entrada y... Y ya estaría. Hola. Creo que me he equivocado. Autobús. Este sitio no le ha... No le hacía en el anuncio. ¡Eh, tú! Vale. Embotellada. No. Vale. Pero te voy a repetir. Vale. Ah, ¿qué eres? ¿No estás cansado de lo que te ha dicho, chico? No me apetece comentar en este momento. Esta máquina está actualmente en uso. Ah, justo no había visto esto. A veces ganas de ti a veces pierdes. Al menos eso es lo que uno esperaría. Pero no yo. Yo se lo pierdo. Todo el tiempo. Parece Asgore, pero mal. Pero este Tugurio no está tan bien, como la gente dice. Quiero que me devuelvan mis almejas. ¿Me oyas? No te quejes conmigo. Quéjate con el administrador. Espera, el giro. La próxima vez que hecía tomarme una vacación en un sitio elegido al azar. Recuérdame que pruebe sus valoraciones primero. Ah, ah, háblame. Me está, me está, me está pateando. Me está pateando el cocodrilo. Oye, actualmente me topé con uno de los miembros del personal. Me llamo idiota. Me dio un cabezazo que me lanzó a otro lado de la habitación. ¿Quién diría con los cabezazos? Pues ganó de ver tanto. Sí, qué cosas, ¿no? No tenía ni idea. A ver. ¡Ah! Bueno, me dice que estoy cumpliendo el contrato, pero... Hola. No quiero combates. Hola. Esperamos que os divirtáis en el último resort. Decidnos si necesitáis algo. Vale, lo mismo. Ah, ¿cómo me tiro en este basurero? Esta semana voy de mal en peor. ¿Qué hogar? Ahí está jugamos. Me encanta ver cómo el dinero que tanto me costó ganar en toda esta máquina y nunca sale. Ver cómo todo desaparece. Vaya forma de verlo. Todas máquinas cagaperras, pero no hay mucho más que hacer por aquí. Debería volver a la ciudad. Esperarte debajo del agua no ha sido tu mejor plan. ¡Ay, rayos! He perdido otra vez. Esta máquina esta mañana. Apostaré a mi pie izquierdo. Ok. A ver, pues... Máquina y a ver cómo nos dejo. Volvemos. Apostar. Quería apostar más. Ah, no. Creo que ya ha sido dos puntos suficiente. Ahora, ¿tú qué eres? Mi bro me dijo que esperara aquí, pero no sé si volverá pronto. ¿Conoces a alguien llamado señor tiburón? Mi bro dice que tiene negocios con él. Señor tiburón, no sé. ¿Lo he matado? Esa es pregunta importante. ¿Lo he matado yo? Eh, tú. Vale. Pero ¿por qué todo el mundo me quiere vender agua embotellada? Y esta es más cara que la primera, ¿no? Hola. Tengo que tomarme un descanso a la máquina de retras, perras. Me está empezando a dar calambre muy fuerte en los brazos. Hola. Quiero detenerte. No me olvides, cejas. Tío, me encuentro mal. Todo está dando vueltas. O soy solo yo. Es que está borrachísimo. ¡Ah! Quería hablar con él. Con ella. Julia. Empezaste a bajar aquí porque me ofrecieron un buen sueldo. Pero aún no he recibido mi primera nómina. Giro, ¿cómo estás administrando este sitio? Hola, soy nuevo por aquí. El trabajo ni me da ni me viene. Pero me encanta el personal. Silker siempre está bromeando. Qué tío tan divertido. O sea, todos los del parque fueron... ...traídos aquí para... ...trabajar. La siguiente no puedo servir sumo de frutas a menores. ¿De frutas? No era de cera. Ya que... ¡Oh! ¡Gatré victoria para mí! ¡Ay, es mi bebé de suerte! Toma esas almejas. Yo no las necesito. Soy rica. Soy rica. Y tú también. Ok. Me gusta este trato. Dinero para hablar con personas. Como los periodistas. Sí, perdón. Echame a mi hermana... ...a mis hermanas del Monstersop. Ok. ¿Es todo lo que dice? No. ¿Lo dice en serio? Otra vez no. No, pero te preocupes por eso. No será un problema. Día tras día siempre igual. Bueno. Es un trabajo, supongo. Al menos lo haría si alguna vez me pagaran. Quiero que administración están dando acá. Bueno. Baño de hombres. ¿Puedo entrar y que me den otro susto de muerte? Señor, me está tirando los tejos. Hola, guapo. Ah, la P no la había visto. P. P. Quedan tres teclas. Ok. La secundaria de las teclas está avanzando bastante rápido, diría yo. Ok. Creo que aquí todo el mundo quiere matarme. Es parte de la normativa del lugar. Mis objetivos deberían ser esos grandes premios. Oh, sí. Pensando en positivo. Pero es que siempre encuentro una situación. No sé hablar. Tengo sueño. Pero es que siempre me encuentro en situaciones precarias. Me pongo entonces si esto cuenta. Hola. Tú eres un... Uno del Fall Guys. Perritos calientes. Consigo estos perritos calientes aquí. Vamos a matar riquísimos. ¿Por qué a comprar? Si no recuerdo, es bastante bueno el perro caliente. Es contenido un perro caliente. Pero comprar muchos hartaría un poco. ¿Quieres saber algo sobre los tiburones o los pepinillos? Si me das un menú completo, te diré lo que sé. ¿Tengo un menú completo? Oye, muchas gracias. ¿Te gustaría aprender algo sobre los tiburones o los pepinillos? ¿Qué son los tiburones? Genial. Esto es lo que sé. Nada. Los tiburones tienen varias capas de dientes. Lo que probablemente sea útil cuando comen pepinillos. Ok, yo me la voy por acá. Hola. Ah, tú eres combate. Ok. Creo que no me falta mucho por explorar, la verdad. Este lugar es increíble. Me estoy pasando mejor que nunca. Pago por la experiencia viva, ha sido la mejor decisión que he tomado. Acaba el verde en un fuerte exclusivo para todo lo que puedas gastar. Incluso he visto que va a haber una reanudación de fondos de tofu esta noche. Recaudación, no reducción. Contad conmigo. Vale, ¿qué me quieres vender tú? Hago en botellá. A ver, ¿por cuánto me vende el agua en botellá en el agua? No, 400. Me parece que me estás robando. Esto donde vivo es un robo a mano armada con cárcel incluida. Así que, bueno, gente. Yo creo que lo normal sería que pasáramos por estas... Algunas de estas dos puertas. Pero. Eso va a ser en el próximo episodio. Mientras tanto, vamos a dejar el episodio de Mori por aquí. Espero que haya gustado. A mí en el momento me está gustando mucho este juego. Este ha sido raro porque tiene un inicio raro este... Este tercer día. A ver, ¿yo por qué? No sé por qué vine hasta aquí. Ah, no, no vine por él. Vine y fue por... Por... Por guardar. Yo en plan de... ¿Por qué me fui directamente a hablar por él? No tengo ni idea. Así que, bueno, gente. Si te ha gustado el video, pueden darle like. Y pueden suscribirse. Si todavía no están, están cordialmente invitados. Recuerden que abajo en la descripción está el Twitter canal. El Discord del canal. Y el Discord con los friendos. También recuerden que estoy traduciendo al español. El OneBitHard bajo el nombre de OneBitSpanish. Y ya sin nada más que decir, vamos a esta otra. Chao, chaos. Adiós.